Algo Animate presenta Hey Askechum, echas catsup a tu comida. No gilipop. Vamos, no seas codo. No, 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 no quiero comer mi hodoc con catsup. Vamos a comer comida con catsup, por favor, Askechum. No me llames Askechuuuut, soy Askechum y no quiero comer mi hodoc con catsup. Deja Askechum en paz o llamo a tu familia. Así pendejo, joven con gorra y entrenador, te voy a convertir en catsup para comer jodo con catsup. No, 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 no. No me hagas nada, noo, mierda. Ahora soy una catsup y me llamo Askechum. Se es gilipop. Le voy a decir a Rojo lo que me cometiste. ¿O no es rojo? Va a llamar a mi familia. Mamá y papá de Higlipof. Higlipof el globo feo convirtió a Shikichum en una catsup, porque él no quería comer jodó con catsup. Higlipof está castigada por 76, 54, 36, 84 días por convertirlo a Shikichum en catsup. Vete a tu cuarto ahorita mismo. ¡Higlipof!